Tres, dos... ¡Tres! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Tres! 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 ¡Ay! ¡No tiró el del trece! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Yo! ¿Y alguien de ustedes juega play extension? Yo no tengo play ¡Yo tengo play! ¡Pero play tres! ¡Joder! ¡Tres! 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 ¡Ay! ¡También voy a Lonteara! ¿Case Lonteara? Una vez parece que he ido así ¡Lonteara! De los que quedan de... ¡De plaza de armas! ¡Podríamos ir! Mejor... Mejor vayamos para allá porque no me gusta el chiquichis ¡Tres! ¡Dos! ¡Una línea! ¡Ay! Los play play eran... Eran de mi infancia Los play play... Eran de mi infancia ¡También! 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 ¡Tenía! ¡Cartas Pokémon! Los va... ¡Los vacugan! ¡No! Los vacugan los conozco pero no las... Los vacugan también porque no tenía... Yo también tengo cartas Pokémon ¡Los vacugan son de mi infancia también! ¡Ja! Y de mi hermano ¡Los vacugan son de nuestra infancia! ¡Ja! Y ahora los veo y me encanta... Pero el no vacugan... Es el Santita... El vacugan antiguos y no los ores Los vacugan Estos eran de mi infancia. Los de ahora no. Las otras debшь han特izante ¡Taz! ¡Tabas! ¡ john srrn white son de mauros! No puedo ver... Todo tanto miedo que explotó. Todo tanto miedo que explotó. Cayó así y se explotó sola. Todo tanto miedo de mi padre que explotó. Ya voy a jugar dos más y tengo que irme porque tengo que irme para la iglesia. Tengo que estar aquí con ella pero tengo que estar antes. Ese era el del Mércoles. Trabaja en la iglesia. A ver, pásame. Pásame el azul. Ese, no, no, no. Ya, ese sale. Está buena, toma. Trabaja en la iglesia. No, esto es monaguillo. No sé qué. Monaguillo, acólito, de los que acompañan al sacerdote. A colocar el pan, el vino, el misado. Por eso se vistió así. No, pero... ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A la próxima junta voy a poner cosas para picar. Marco, no trajiste nada para picar. Y ahí vamos a comprar. Marco, te ayude. Marco, ¿no? Mira. Mira, así. Ya. Ah, lo estoy poniendo en la L. En la L, no. No, se puede poner cualquiera, pero yo la puse en la L. En la L no va porque gira a la derecha. En la L no va porque gira a la derecha. No tiene que funcionar. Porque si suena, después se va saltando el lanzador. Ya está listo. Se van rompiendo los cientos. Tres, dos, uno, le dice. Tres, dos, uno, le dice. ¡Vamos, mi no, mi no! ¡Sí! 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 ¿Quién ganó? ¿Cuál es el beble en la cinta? Este es mío, este. ¿Qué resistión? ¿Quién es jugar Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh, no voy a cansar, José, porque... Esas cosas... Yu-Gi-Oh tiene mucho tiempo, pero... Tiene mucho dinero. Oye, pero ¿sabes que cuando yo jugué el juego Yu-Gi-Oh de PlayStation 1... Dicen que es del año 96. Y yo que Yu-Gi-Oh lo conocí en el 2003 por las cartas. ¿Por qué no es? No, en los 90... En los 90... Veía Power Rangers... Y Dragon Ball, pero mi mamá no los dejó ver porque era muy violent. Así que prefería más los Power Rangers. Yo leía todas esas cosas por mi hermano. Yo leía desde que mi mamá no me dejó de ver Dragon Ball. No lo vi más porque... Ya de verdad me aburrieron y no me... Después veía Bebe. Ahí está bien. Veía Inuyaza, veía Mega Ball. Tres. 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 Tres, dos, uno... ¡Lecho! ¡Ay! ¡Oh! ¡El Julián! ¿El Julián? Sí. Ya, este Bebe le sería bueno. No, no. Podríamos Canetón. Porque está bueno los B. Y leí. A mí... A mí... A mí... ¿Cuál es mi juego de pelea favorito? ¿Qué? ¿Mi juego de pelea favorito? Mortal Kombat. ¿Eso no es ni B? Mortal Kombat. No, esos juegos de pelea. Podríamos ir a Londiana. ¿Qué opinan? Podríamos ir a Londiana porque está el River Aeromale, está el... El River Heromale, 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 está el... El juego de baile. Está el... El juego de... El juego de banderbol. Este juego que tenéis que lanzar un disco así... Está el Guitar Hero. El Guitar Hero. ¡Ese sí! yo tengo el 3 ese si que va a jugar el gitar giro si va a jugar el gitar giro si a que hora ya se usan y vamos a ver la pelicule ya la ultima ya la ultima porque tengo que ir ya 3 2 ah el poder del guion no giro ahi no ahi no me mali me mali me mali me mali que yo? 29 ah 29 ah yo tengo 31 31 y tu? 20 20 20 si 20 21 ay ya si que yo estoy en la hora asi que los dejo que yo que yo que yo transcurren lo que yo que yo